Autoridades civiles y militares de Sonora iniciaron los festejos patrios con motivo del ducentésimo octavo aniversario de la independencia de México, donde fue convocado el diálogo por la unidad. La voluntad del pueblo expresado en las urnas cumple con la vigencia del Estado mexicano. Así lo hicimos constatar en la pasada reunión con autoridades municipales electas a quienes convocamos al diálogo constructivo y por el bien de las y los honorenses. Con un mismo fin, se realizaron ceremonias en los diversos municipios, pero las principales tuvieron lugar en la plaza del Centro de Gobierno Estatal en Hermosillo, donde todo el año se ofrecen los honores y se hizo la bandera nacional. Como parte emblemática de la ceremonia, se entonó el himno nacional con el acompañamiento destacado de la orquesta estatal. Con estos actos, se recuerda a los héroes de la lucha de México, quienes a partir de 1810 tomaron las armas con la idea de brindar a los mexicanos la oportunidad de desarrollarse como hombres y mujeres libres. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.